¿Qué auto nos vas a dibujar? Hoy traje para que veamos juntos el Nissan Resonance Concept que es un vehículo que fue creado en el centro que la marca tiene en San Diego, California que fue presentado también en el mismo país, es decir, en el Salón de Detroit y que representa un poco lo que sería la visión de Nissan con respecto a lo que es un SUV de aquí a futuro Entonces, la marca lo que dice un poco es que habría que respetar algunos valores o habría que tener ciertas características como, por ejemplo, que tiene que tener una carrocería en principio aerodinámica Esto es importante también para la eficiencia energética obviamente para poder achicar los motores, que funcionen mucho mejor También tiene que representar y transmitir seguridad y protección No me refiero a los sistemas de seguridad en sí mismos, sino a transmitir desde el diseño Desde la imagen del vehículo Un vehículo protector y seguro Eso se puede lograr mediante varios recursos, pero uno de ellos, por ejemplo, es elevar la línea de cintura del vehículo Lo cual le va a dar a este concept una superficie vidriada algo estrecha y que para alivianarla un poco, digamos, y evitar el aprisionamiento se utiliza el recurso del techo flotante Es decir, el último parante, el D en este caso, se lo esconde detrás de la superficie vidriada Entonces el techo parece como que no cae nunca Se levanta del parante A y termina la parte trasera y queda como si estuviese flotando Pero vos te das cuenta que realmente tenés mucha suerte porque estás hablando de un Nissan y acá ahora en un ratito va a estar con nosotros Gustavo Fosco uno de los diseñadores más importantes que tuvo Renault a nivel mundial y estar hablando de diseño delante de él es medio... Es un honor, para mí es un honor ¿Está bien Gustavo o no? ¿Va bien este muchacho o no? Dice que te la va rebuscando Y tal vez lo más importante de este vehículo es que transmite el lenguaje de diseño que se llama V-Motion que es esa V corta que se replica, digamos, en las ópticas, en la parrilla y en el resto de la carrocería y que de algún modo esta repetición, esta resonancia tiene mucho que ver con el nombre del concept car, ¿no? Que es Resonance Lo vemos, la imagen del auto real entre el dibujo que acaba de hacer Flavio en la explicación y este vehículo real que se presentó en Ginebra es impactante desde el color Se están utilizando muchos colores más cálidos en los concept car Viste que había momentos en que se presentaban todos plateados y todos blancos ahora se están utilizando muchos colores cálidos Son estos colores de los salones del automóvil que después por ahí lo ves en la casa y no te lo compras ni a patada Llama mucho la atención Para variar, decía, es un auto con una propulsión híbrida también este concept que se espera que sea el próximo Murano, ¿no? Murano, sí, tal vez alguna de esas líneas también pasen al Qashqai que es otro modelo de la marca Bueno, lo vamos a invocar ahora a Fosco preguntándole todo eso y sobre todo el tema de los espejitos que obviamente me imagino yo tienen cámaras pero esto lo estoy imaginando, ¿no? Tienen cámaras, exacto Porque ya me veo algunos tuneadores argentinos poniéndole espejitos así chatitos como este pero con el espejo La verdad que es un concepto muy lindo y el interior también tiene una sensación de estar en un living digamos rodeado de cuero, de madera y tiene un trabajo con la iluminación muy interesante Realmente un Nissan increíblemente lindo muy llamativo no se le ve ni un limpia parabrisa ni nada hay cosas que empezaron a aparecer escondidas ahí atrás del diseño que son lindas, elegantes y muy llamativas